... canciones que... eso se nota bien, ¿verdad? Bueno... Sí, presentamos alguna de las canciones del nuevo disco... Y vamos a empezar con el principio. Venga, sí, eso está bien, venga. La primera canción. De todas maneras, tu micrófono se escucha mucho mejor que el mío, ¿eh? A lo mejor es que la voz también tiene algo que ver. Cuidado, llámame a observador, ¿eh? Esta guitarra es muy cara y suena muy mal en este micrófono. No, son los auriculares, son los auriculares. Venga, va, malditas canciones. Cótil en directo en internet esta noche. Hoy voy a grabar un disco esta misma noche. Me ayudará mis amigos que una botella... Yo sé. Azteja. No vas a escuchar Voy a escribirte un libro Esta misma noche Para sacarme de adentro Toda la espina Yo sé Vas a leer Vas a leer Yo sé que en la radio No van a poner Malditas canciones Que te voy a hacer Para que me olvides Para poder olvidar Yo sé que en la vida Las vas a escuchar Malditas canciones Que te voy a hacer Para que me olvides Para poder olvidar Oh 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 Yo sé que en la radio no van a poner malditas canciones que te voy a hacer para que me olvides, para poder olvidar. Yo sé que en la radio no vas a escuchar malditas canciones que te voy a hacer para que me olvides, para poder olvidar. Oh, para poder olvidar. Oh, para poder olvidar. Para poder, para poder olvidar. Oh, para poder olvidar.